Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal las ideas de Diana el día de hoy les traigo este lindo organizador kawaii de unicornio y es un colaborativo que estoy haciendo con una amiga del canal manualidades kawaii ella ha hecho estos dos tarros decorados multiusos es una chica super creativa y hace unas manualidades preciosas así que para mí es un gusto grabar contigo amiga y los materiales que necesitaremos son un dibujo de tu preferencia yo en este caso voy a hacer un unicornio una caja de zapatos que tengas vacía tijeras, cintas decorativas, silicona, brillantes o lo que quieras poner tijeritas, goma, lápiz, pistola de silicón un tubo de papel higiénico o de la cocina y goma evas de colores de tu preferencia que le vayas a poner a tu unicornio y trozos de cartón que tengas para poder hacer las divisiones cogeré mi caja y lo que voy a hacer es tomarle las medidas para poder recortar los lados y forrar nuestra caja cortaré y ahora les enseñaré ya teniendo lo que es nuestras partes ya recortadas lo que voy a empezar a hacer es pegarlas de afuera hacia adentro cogeré la caja lo mediré que me quede bien y luego pasaré a poner lo que es la silicón y pegaré todo bien adentro y todo por los laditos pondré buena silicona para que no se zafen nuestra goma eva y así sucesivamente iré forrando todos los laterales ya cuando tenga nuestra caja lo que voy a hacer es pulir las esquinas si ha quedado algún huequito y esto luego lo voy a tapar con una cinta decorativa le voy a poner en las esquinitas para que no se queden los acabados muy feos entonces pondré lo que es nuestra cinta decorativa la mediré y la pondré en esquina en nuestro siguiente paso voy a coger lo que es los rollitos de papel higiénico los he cortado a la medida de mi caja lo que voy a hacer es forrarlos con la goma eva y voy a unir los dos entonces pegaré la goma eva y lo que haré siguiente será ponerle silicón y unir los dos tubitos ya forrados y estos tubitos me van a servir para poner ya sean brochas de maquillaje o los bolígrafos para lo que lo vayas a utilizar esto es un organizador multiuso lo puedes utilizar para el cole de los niños para poner las lápices, la goma o lo que quieras o también sirve para brochas ahora lo que voy a hacer es medir y voy a hacer una tapa la recorto y va a ser donde voy a poner el fondo para luego encima ya poner lo que son los tubitos entonces este va a ser el fondo de mi cajita en color azul así bien bonito para que no se quede mal hecho y se quede bien y luego ya voy a al siguiente paso sería pegar los tubitos le pongo silicón y los pego los quiero pegar aquí porque si los pongo de la parte de atrás me va a tapar el dibujo entonces por eso los he puesto aquí en una esquinita adelante y los pongo bien y luego ya continuaré con el siguiente paso que sería hacer nuestras baldas las voy a medir bien de lado a lado y así mismo miraré donde las voy a poner y luego lo que haré es coger un trozo de goma eva y lo que voy a hacer es forrarlas ya cuando las tenga forradas lo que voy a hacer es unirlas las subo una a la otra y las pegaré y las pondré ya en su lugar entonces la baldita que tengo del lado que es de la división la pegaré a lo que son los conitos que hemos puesto lo que son los tubitos de papel higiénico para que así no se me mueva le pongo silicón la pego y ahora lo que voy a hacer es con mi dibujo ya lo que voy a hacer es pasarlo yo ya este ya lo tenía listo entonces lo que voy a hacer es calcarlo el dibujo yo ya lo tenía hecho entonces lo que voy a hacer es pasarlo a la goma eva luego retiro todo y voy a pasar a recortarlo dibujaré unas nubes y también haré lo mismo ya teniendo lo que es mi unicornio listo lo que voy a hacer es pasar a pegarlo en una plantilla o en una tapa que va a ser como el fondo pondré las nubecitas que ya he recortado previamente he adelantado el paso y ahora voy a mirar donde lo voy a pegar voy a planear bien ya teniendo el lugar más o menos voy a poner lo que son mis nubecitas y voy a centrar mi unicornio lo pondré a un lado como quiera en mi tapa lo que era la tapa de la caja de los zapatos o la caja que teníamos ahí es donde voy a pegar lo que es mi unicornio que será como como la tapita luego recortaré lo que son unas como lunitas y voy a hacer un arco iris entonces ya aquí ya lo tengo hecho y ahora lo que voy a hacer es pasar a calcar lo que es el pelito la colita luego lo recortaremos y lo pegaremos aquí ya estoy poniendo lo que es la silicón caliente y voy a empezar a pegar en cada uno encima así voy poniéndolo poco a poco y así me va quedando mi unicornio luego lo que voy a hacer es ponerle los ojitos y las patitas también en color negrito y luego pasaré a delinear el dibujo se va a ver mejor y más bonito delineado y este es el acabado que daría ahora lo que voy a hacer en el último paso ya sería poner lo que son las cintas decorativas y así me quedaría y ahora lo que voy a hacer es pegar mi lateral o sea mi tapita a la cajita y este sería el resultado espero que les guste y esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado mi vídeo suscríbete comenta regálame un like y comparte mi vídeo recuerda pasarte por el canal de mi amiga en mi cajita de información dejaré su link para que se pasen a ver su vídeo hasta pronto chao chao y comparte